En un operativo realizado en diferentes barrios de Medellín, nueve estudiantes matriculados en el ITMS de Robledo fueron capturados por la policía señalados de la venta de estupefacientes a las afueras del instituto. Una investigación de cuatro meses que conlleva la captura de nueve delincuentes, los cuales vendían sustancias alucinógenas alrededor de este centro educativo, el ITMS en Robledo. Los capturados, entre ellos un ciudadano estadounidense, estaban matriculados en los programas de mantenimiento de equipos biomédicos, mecatrónica, ingeniería electromecánica e ingeniería mecatrónica. Ellos, en lugar de estar, digamos que realizando sus actividades de estudio, se dedicaban a vender y a comercializar sustancias de estupefacientes. Las órdenes de captura contra estas personas se expidieron por el delito de tráfico y fabricación y porte de estupefacientes agravado. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales.